Hola MVPs, hoy vamos a ver un circuito coordinativo para entrenar las habilidades motrices básicas concretamente los apoyos con dos de sus consignas, la primera utilizar la parte delantera del pie en los apoyos y la segunda alternar las extremidades inferiores y superiores en el movimiento de los apoyos. Para ello vamos a necesitar un espacio de aproximadamente unos 20 metros cuadrados donde vamos a distribuir tres filas para hacer el mismo circuito. En cada una de estas filas ubicaremos a cuatro jugadores, número bajo para incentivar la alta participación dentro de cada circuito. El funcionamiento del circuito es el siguiente, como vemos en la parte inicial realizan una serie de apoyos entre los conos blancos alternando así los movimientos de extremidad superior e inferior durante la ejecución de esta habilidad. En la segunda parte del circuito vemos la misma habilidad de los apoyos pero en este caso utilizando la parte delantera del pie para realizar estos apoyos laterales y finalizando el circuito con una pequeña salida de cinco metros. Como vemos el entrenador añade una progresión incluyendo un balón. Al salir del circuito realiza una devolución con el pie al compañero que le pasa el balón enlazándolo con un desplazamiento hacia atrás para devolver el balón con un remate de cabeza y culminar el circuito con una salida al sprint de unos 10 metros. Y hasta aquí la tarea de hoy. Recordad que podéis descargaros la tarea en el link que ponemos en la descripción. Hasta pronto en mi PIS.